Música Hola que tal chicos mi nombre es Daniel y del dia de hoy tengo un nuevo video Como reparar su celular Pero Daniel pero de eso no se trata los videos No Las preguntas Usted porque decidio ser maestro Bueno Decidí ser maestro por dos cosas La primera es que desde pequeño estuve en escuelas normales, superiores o en diocesanos Donde encontrar los hermanos de la Salle Y desde allí pues nace mi interés por enseñar de la manera que lo hizo Jesús Sirviendo a las personas Y el segundo motivo Son dos personas que siempre digamos me ha impresionado su vida Uno es Juan Bautista de la Salle Su interés por servir a los demás le hizo pues crear la comunidad que conocemos hoy en día Aunque tuvo algunos, algunas personas en contra Y la segunda persona que ha hecho parte pues de mi vida se llama Jorge Duque Linares Creo que algunos de ustedes lo conocen, un motivador de actitud positiva Sus mensajes acerca de la reflexión docente Pues me han puesto a reflexionar bastante sobre para que enseño y por que estoy enseñando ¿Amas enseñar? Claro que sí Se me hace digamos fácil enseñar digamos a raíz de esta pregunta En el sentido que cuando tú amas algo lo disfrutas Y la verdad es que el tiempo pasa cuando estoy enseñando Cuando estoy al frente del salón de clases con jóvenes, con niños Siento que es la mejor forma que puedo contribuir para el bienestar de ellos O por que no implantar una pequeña semilla de activismo, de alegría a los jóvenes ¿Cuáles son los principales ingredientes que utilizas para tus clases? Bueno, sabemos que el inglés hoy en día digamos que no lo estamos tomando muy en serio Primero me gusta una persona llamada Richard Baugan Richard Baugan es un americano concentrado en la enseñanza del inglés Una persona muy práctica Entonces voy a incluir a Richard Baugan como un ingrediente para mis clases Lo segundo me gusta alguien llamado Sir Ken Robinson Inglés Este señor habla acerca de como mis sentimientos, mi forma de ser, mis acciones Pueden afectar para mal o para bien a las personas En este caso a los estudiantes Así que también voy a incluir a Sir Ken Robinson como un ingrediente Y por último un poquitico de locura En el sentido que a los jóvenes y niños les gusta que los profesores sean como ellos son Y gracias a esto pues me ha ido bien en las clases Y básicamente puedo transmitir el conocimiento que quiero transmitir De una forma práctica, dinámica y un poco loca Así que gracias por todo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!